Encantadora 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 Con todo lo necesario Se adotó Conquisaré tu corazón Encantadora 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 Tanto, no puedo evitarlo Tu carita dulce miel, bésame, tócame, bésame Sentimiento, deseo, atracción es lo que siento Dame de tu tiempo, te compensaré con algo bueno Yo desde hace tiempo, supe lo que quiero Y a ti es la que quiero, solo a ti yo te prefiero Y tus labios, rojos, pura tentación Deseos prohibidos relacionados con una habitación Entre ti y yo, existe la misma conexión Ven conmigo que no has conocido a alguien como yo Yo quiero hacerte feliz, me gustas tú y yo a ti Solo por ti baby, vente pa' mi Yo quiero hacerte feliz, me gustas tú y yo a ti Solo por ti baby, vente pa' mi Tú me gustas santo, no puedo evitarlo Tu carita dulce miel, bésame, tócame, bésame Tú me gustas santo, no puedo evitarlo Tu carita dulce miel, bésame, tócame, bésame Distancia de la vida que me hicieron conocerte Darte mi calor por la noche con placerte Tenerte a mi lado para siempre Haciéndote el amor de la forma que te enciende Encantadora, tú tienes todo lo que enamora Con todo lo necesario de esa seducora Conquistaré tu corazón a toda hora Para ver si esta señorita de mí se enamora Encantadora, tú tienes todo lo que enamora Con todo lo necesario de esa seducora Conquistaré tu corazón a toda hora Para ver si esta señorita de mí se enamora Jajaja, yo, in the house musical Darte music, es el cósmico Sentimiento y corazón, oye Killer Records, reproducer Play song, pronto Me gustas tú y yo al ti Solo por ti baby, vente pa' mi